la radiografía es jodida es complicada la primera es la del entrenador que por lo que sea no está sabiendo transmitir al equipo a las jugadoras cómo tenemos que hacer las cosas y por encima de rival con el que juguemos llámese como se llame creo que está como hacemos las cosas nosotros nosotras y no las estamos haciendo bien y entonces es lo primero que tenemos que empezar a cambiar bueno nosotros podemos estudiar mucho a chukurova pero da igual podemos estudiar cómo paramos o cómo hacemos o cómo podemos intentar solucionar ciertas situaciones que ellas generan ventajas y pero pero todo pasa que al final tienes que jugar 40 minutos y tú tienes que jugar bien atacar bien defender bien y hacer bien las cosas y hacerlas con confianza y bueno pues bien desde el domingo estamos hablando con el grupo con el equipo creo que ya son conscientes y lo están intentando pero pero es verdad que nos cuesta nos cuesta y nos está costando día a día entender cómo tenemos que hacer las cosas y cómo tenemos que gestionar los momentos de los partidos cuando necesitamos calma cuando necesitamos agresividad porque leemos muy mal las situaciones y leemos muy mal los momentos y tenemos que mejorar todo eso hay mucho por mejorar mucho no 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 se mejora es imposible mejorar todo eso en un día yo creo que lo más importante ya no es tanto euroliga bueno a mí particularmente me motiva porque siempre pienso que es la la mejor competición que existe de clubs cuando hablamos de clubs no hay otra mejor la mejor del mundo y en esa competición hemos jugado final for dos años oídos tenemos que estar muy orgullosos pero eso no quiere decir que tenemos la expectativa de jugar final for o sea que crearse expectativas de final for en el nivel que estamos es ridículo lo que tenemos que es que mejorar y que la mejora nos lleve a ir haciendo cosas y a partir de ahí es verdad que más que por la euroliga creo que por jugar en casa por el plus que da jugar aquí en wixburg con nuestra gente bueno pues es algo que es que es un impulso y que siempre el equipo lo nota pero bueno no lo sé porque es un grupo este año es un grupo que nos está costando gestionarlo a nivel de bueno de cómo sienten la presión de que jueguen con confianza y de que y de que este tipo de cosas tiene que servir para para jugar sueltas y para para intentar hacer lo que tenemos cada día cuando llegue el partido de repente cambiarlo porque el estrés y la competición nos genera unas situaciones que no sabemos afrontar bueno pues todo eso es perseverancia paciencia e intentar entrenar ahora con mucha paciencia intentando que las chicas entiendan las jugadoras entiendan por donde por donde tenemos que ir los dos mejores equipos ahora mismo son bueno creo que son los dos turcos los dos turcos las dos mejores plantillas y ellas tienen alguna baja no viene chelsea no viene de guana vivi pero independiente de eso te van a sacar un intento inicial con brian jenry y tiffany hayes jonquil jones que para mí ahora mismo es la mejor la número uno en el mundo y además jugadora que conoce europa que sabe jugar la euroliga que no es novata temi fanbelle bueno pues mucho nivel físico táctico de talento y bien creo que insisto centrarnos en lo que son ellas no nos va a dar nada positivo nos va a dar el cómo tenemos que hacer mejor las cosas y esto es todo no es la confianza con la que jugamos con la que acabamos con la que vamos al aro con la que tiramos los tiros solas cómo defendemos toda pista cuáles son las normas y respetarlas y jugar cinco jugadoras lo mismo cómo defendemos media pista qué normas tenemos hacerlas respeto por el scout cuando hablamos del scout y los tres cuatro detalles que no damos más respetarlos acordarnos de lo que tenemos que hacer el foco y la disciplina en ataque entender que el foco y disciplina no es no atacar hacemos o blanco o negro o no atacamos o atacamos antes de lo que toca no tenemos el equilibrio no tenemos el equilibrio como equipo todavía y bueno pues eso nos va a costar mucho trabajo por delante